El siglo XXI, que es lo que pone en el libro, es que nos creemos con la potestad de ser terapeutas. No, el coaching no es terapia. Ni el coaching ni siquiera la PNL, ni la inteligencia emocional. Simplemente son disciplinas llenas de sabiduría que en la medida que primero las aprendamos, las integremos dentro de nosotros y ya seamos ese espejo, ese ejemplo que de alguna forma de lo que queremos ser nosotros mismos y simplemente observando sin juicio lo que está sucediendo ya estamos generando la transformación. Ya estamos ayudando que el otro se esté observando precisamente esa presencia que tenemos y sistémicamente se esté generando el cambio, esa transformación. ¿Por qué? A través de nuestros silencios, a través de nuestros gestos, a través de darnos cuenta de lo que estamos observando sin juicio, estamos devolviendo. Eso no es terapia. Eso no es decirle a una persona, mira, tienes este diagnóstico, tienes este trastorno, voy a utilizar esta técnica. No. Y el coaching, para poder ser coach profesional necesitas aprender a desarrollar todas estas competencias. De la misma forma que aprendes matemáticas o lengua o psicología o otra serie de cosas, el coaching, la PNL también tiene eso. La presencia se aprende, la escucha activa se aprende, la ética se aprende, el pensamiento sistémico también se aprende. Hay una parte de nosotros que ya es, pero de alguna forma lo tenemos perdido porque ha sido tan prostituido por lo que tenemos a nuestro alrededor que nos ha dicho, no, tú opina, tú di, tú no escuches, tú imponte. Todo ese tipo de sensaciones que vemos alrededor es lo que nos impide sacar las cinco competencias fundamentales del coaching, que son la ética, la presencia, la escucha activa, pregunta poderosa y comunicación directa. Esas cinco cosas son fundamentales y las hemos perdido en las conversaciones normales. Y es eso lo que realmente nos va a llevar a la profesionalización del coaching.